... se hará que esta norma es un derecho de derechos de la comunidad, no solo para la comunidad. Lo que a vosotros interesa en la Corte de México es que, de nuevo, un derecho administrativo es una garantía y el funcionario público lo regula la normativa desde la constitución hasta toda la normativa legal, porque tiene que responder libre políticamente y no puede estar condicionado a ninguna tendencia política. Por lo tanto, nosotros creemos que esta norma por la administración en manos del presidente. Y para nosotros es una pérdida de derechos. Y creo que se había conquistado mucho, mucho después de la constitución. Debe de darse marcha atrás. Los políticos tienen que escuchar el clamor popular. El clamor popular es el que está en la calle. En la calle, solo 50.000 empleados públicos en la calle. Y yo no sé contar, pero que aquí tenemos un porcentaje altísimo. Y además, yo he visto que no me gustan, porque consideramos que es un paso atrás. Ha habido, y se lo dijo la comparecencia parlamentaria personalmente, a los grupos políticos, varias comunidades autónomas que han abordado una reorganización de la administración. Incluso gobernadas por el PSOE, como lo ocurre en Extremadura, a Tantilla, a La Mancha y a Tabarra. Y no han mezclado en la vida entre instrumentales, requiriendo que no hay entre instrumentales empresas públicas o la administración general. Aquí no se pueden mezclar unos trabajadores con otros, ni se les puede dar potencia de administrativa al que no las tiene por ley y por la constitución. Gracias.